mis campeones Martín, ¿para quién? para Tino Tino con Carlitos, Tino, Tino, Tino Tachino nuevamente Tino gol, 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 gol gol, gol 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 ya no pudo hacer más, se le había tapado una tenemos tenemos buen buen pero buen un solo gol que bárbaro Rula le puso un pase un pase fenomenal a Martín le dijo metela Martín 29% de Rula 1% de Martín que bárbaro a su vez con Armando y se va Armando y se va Armando Dennis para quien para Rula Rula Rula